Como el cielo y las estrellas, tú y yo estamos juntos Como la planta y la tierra, tú y yo estamos juntos Como el alma y el cuerpo, tú y yo estamos juntos Como Dios está en el cielo, tú y yo estamos juntos Juntos, juntos viviremos Juntos, juntos moriremos si está en el cielo Si Dios lo permite, juntos estaremos Juntos, juntos viviremos Juntos, juntos moriremos si está en el cielo Si Dios lo permite, juntos estaremos Como las hojas de un libro, tú y yo estamos juntos Como mi mente en la tuya, tú y yo estamos juntos Como la tierra y la tierra, tú y yo estamos juntos Como Dios está en el cielo, tú y yo estamos juntos Juntos, juntos viviremos Juntos, juntos moriremos si está en el cielo Si Dios lo permite, juntos estaremos Juntos, juntos viviremos Juntos, juntos viviremos si está en el cielo Juntos, juntos viviremos si está en el cielo Si Dios lo permite, juntos estaremos Juntos, juntos viviremos si está en el cielo Juntos, juntos viviremos si está en el cielo Juntos, juntos viviremos si está en el cielo